¿Qué tal, chicuelos? ¿Cómo veis? He vuelto a cambiar de escenario. Y aquí será donde me voy a poner mi pequeño estudio modesto, bonito, pues para empezar a trabajar yo aquí en casa. Estoy muy contenta, pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante y os contaré qué tal. Hoy vengo a hablaros de la review del equipo B2 de Profoto y de los accesorios gracias a la colaboración con los chicos de InnovaFoto. Quiero que sea un vídeo muy ameno, con lo cual voy a hablar a grandes rasgos del equipo B2 de Profoto y de los accesorios que se me cedieron, pero para más detalles, para ahondar un poquito más, os dejo una entrada a mi blog donde hablo con mucho más detalle de todos estos accesorios. Principalmente os voy a hablar del equipo que utilicé para esta sesión inspirada en Jessie J. Y bueno, pues utilicé mi Nikon D7100, mi focal fija de 50mm 1.8 y el equipo de Profoto fue los dos beauties plegables que tiene la marca para el equipo B2 y B1, que uno es blanco y otro es plata, ambos con sus difusores. Y la ventana o softbox con su difusor, igualmente de 1x3. Puntos fuertes que vi en este equipo. Principalmente veo que es un equipo que se amolda a ti y no tú amoldarte al equipo. Quiero decir, la forma de trabajar, la forma de disparar que tengo en mis sesiones es de disparar con mucha rapidez. Disparo muy seguido. La rapidez de recarga que tiene este equipo, si queréis trabajar y tenéis este modo de trabajo también tan ágil, está 100% recomendado. Y además, al tener el Eye Remote, mi inglés es magnífico. Me gusta mucho controlar de una forma manual la exposición de mi fotografía. Y al tener la célula y poder controlar la exposición y la potencia de estos flashes desde cámaras, sin tener que estar acercándome a los flashes para cambiar la potencia, esto ya sí que es verdad que da la característica absoluta de un equipo portátil, ágil y súper, súper versátil. Y bueno, si quieres trabajar también en TTL, con este equipo también se puede. ¿Qué pasa con los accesorios? En un primer momento, el tamaño no me convencía. No me convencía. Con lo cual, cuando yo vi que estas ventanas plegables eran tan pequeñitos, el que más me convencía era el paraguas, el silver umbrella, que era una cosa mucho más grande, pero los demás como que no me convencían por lo pequeñito que eran. Pero al final sí que es verdad que no fue problema y además la ventaja de que al ser un accesorio relativamente pequeño, pues sigue sumándole puntos a esa característica de portátil. Así que nada chicos, aquí dejo un vídeo que gracias a Xtreme mantengo, que por cierto, me encanta. Un poco de making of de la sesión que tuvimos con Ariana Espada y con Ada Octopus como estilista, que hicimos en el templo de Debor. Y he de decir que era la primera vez que trabajaba con classes en exteriores y tengo que añadir que fue una grata sorpresa. Fui fiel a mi obsesión de Bono Neto, me encanta la luz del atardecer y dije voy a mezclarlo. ¿Qué salió? Una fotografía con una nítida y un volumen increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que me digáis cuál es la que más os gusta en un comentario, que te suscribas si es la primera vez que te pases por aquí, que le des a like y favoritos y que te veo el próximo miércoles. Un saludo, chaito.